Sergio Jaramillo, miren este carro Estas son las playas de Olita Beach Estas playas están en el Sahuel de la Florida Estas casas son casas que están al frente del mar Son casas de 1, 2, 3 millones de dólares Estas playas son playas de 40, 50 millas de largo Son playas en el Golfo de México Que el Golfo de México es un mar muy tranquilo, muy quieto, no tiene olas Parece una piscina Por eso todos los grandes millonarios de Estados Unidos Se vienen para esta ciudad a pasear A hacer sus playas Aquí vive la mamá de Bill Gay Aquí vive la familia Bus Aquí vive todos los millonarios de Estados Unidos Se vienen a pasear a estas playas tan preciosas Si usted quiere comprar una casa cerca del mar Cerca de los centros comerciales Llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17 Muchas gracias